Hoy vamos a estar revisando Pitco View, vamos a ver qué tipo de tareas vamos a tener en esta oportunidad, pero antes de decirte que si aún no estás suscrito al canal puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal. Llevamos cerca de 7.500 usuarios registrados en esta página y también llevan pagados, supongo que esto es 169 dólares, vamos a ver qué tipo de tareas tenemos, Window Ads, New Tab Ads, Pause it, Short Links, una Revenue Share, yo te voy a estar dejando en el área de descripción de este vídeo el link de registro hacia Pitco View, y una vez que haces esto vas a aparecer en este formulario en la cual debes colocar un nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, la confirmas, CAPTCHA, haces la submisión de este registro. Una vez que ya está registrado vas a aparecer en el dashboard o panel de control. Yo tengo todo en cero, así que vamos a ver cómo vamos a ir operando en esta página, por lo tanto vamos a ir en principio a FAUCET, aquí tenemos el menú en la parte superior, es bastante sencillo, adoro este tipo de páginas cuando no la complican. Aquí nos dice que nos van a dar 30 tokens de 30 a 60 cada 5 minutos, atención. Así que lo que vamos a hacer es reclamar, aquí tenemos que colocar un CAPTCHA, colocamos el CAPTCHA, Claim Reward, y ahora sí, ya tenemos que esperar unos 5 minutos, por lo tanto vamos haciendo otro reclamo. Vamos a ver si ya tenemos acreditado estos tokens, si, aquí lo tenemos en el balance, fueron 30, así que de esta manera estamos haciendo la FAUCET. Luego tenemos un apartado de SHORT LINKS, en este caso tenemos 4, con 3 clics para este, 3, 20 y 10, así que cada uno de estos SHORT LINKS nos van a estar dando 100 tokens, la cual vamos a poder obtener en nuestro balance. Vamos a ver el tema de la visualización de anuncios, que esto es para mí siempre lo mejor, porque es lo más fácil, y hay un montón acá, así que vamos a darle a este de 20 minutos, 20 segundos, vamos a ver cómo se ven, aquí tenemos una barrita superior que va cargando, y una vez que llega al final, va a aparecer este CAPTCHA, simplemente hacemos la submisión, y ya lo tenemos validado con 40 tokens, y un ticket de lotería, atención, así que de esta manera vamos viendo todos los anuncios, y acá estamos viendo, que a medida que lo vamos visualizando, van quedando en grisecito, por lo tanto ya sabemos, que hemos realizado esto. Vamos a ver el tema del SARF, aquí por ejemplo nos dice que bueno, vamos a poder surfear, en este caso vamos a tener 80 tokens por 40 segundos, vamos a agarrar una chiquitito, ver cómo es, vamos a ver este, y bueno aquí nos dice que nos van a estar dando 10 tokens, visualizando esto, vamos a GO, acá tenemos una cuenta regresiva, y cuando llega al final, tenemos este CAPTCHA, hacemos la submisión, y ya lo tenemos agregado a nuestro balance, y acá lo tenemos en grisecito, así que mira, acá hay unos cuantos, para hacer, hay un montón, así que entre estas dos, visualización de anuncios y SARF, hay un montón, tenemos la pause a 5 minutos, los short links, y bueno después hay alguna otra alternativa más, que podemos estar viendo, bueno tenemos 160 tokens, vamos a ver el tema del retiro, presionamos en withdrawals, en este caso, tenemos varias para poder retirar, Litecoin, Bitcoin, vamos a probar en Bitcoin, a ver qué pasa, acá vamos a tener la suma que vamos a estar recibiendo, el correo de Fawcett Pay, no vamos a tener comisión, en este caso es cero, submite, y dice que nuestro pago ha sido enviado, así que interesante, BitcoinView, decir que bueno, para los retiros, se requiere tener 100 tokens, pero bueno, lo quise yo, lo quise yo recién, habíamos hecho 160 tokens, así que, acá lo tenemos ya confirmado, el tema del envío, acá nos está apareciendo, así que está interesante, para poder operar, por lo tanto, te dejo llave en mano, de BitcoinView, pruébenlan, y luego, me cuentan, en el canal vamos a encontrar, un montón de páginas, para trabajar, desde casa, la mayoría están operativas, y están pagando, de manera instantánea, como hemos visto recién, así que ya no hay más excusa, de decir, trabajo y no me pagan, así que, es cuestión de estar dándole, cada día, a todas estas páginas, y vas a estar juntando, fortunas, por lo tanto, si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like, también puedes activar la campanita, nos estamos viendo, en un próximo vídeo.